Hola amigos de Primongrados, yo sé, cabe suponer que los que me seguís es más por lo que digo que por lo que veis y sirva esto como disculpa porque posiblemente fruto de mis experimentos para hacer más agradable la experiencia, digamos, visual pues no lo acabo de hacer del todo bien y entonces veréis algunas deficiencias en el vídeo que vi a continuación la verdad es que esto nació como un podcast solo de audio me he decidido ahora ponerle imágenes y no solo una imagen fija y debajo el audio y bueno, a veces meto la pata espero que lo sepáis disculpar y aprovecho para decir que si alguien está dispuesto a ayudarme, a ayudar al canal y tiene conocimientos técnicos y me puede echar una mano, bueno, pues siempre se agradece ya que la vida nos da limones, haremos limonada y aprovecharemos para pedir ayuda bueno, pues ya está, allá va bienvenidos a Primongrados, tu podcast de historia y humanidades en general los habla Ricardo Silvestre empezamos con este programa una serie, no sé los episodios que tendrá dedicada a Michel de Foucault, a su pensamiento, a su palabra a su vida y sobre todo, sobre todo, a la influencia que ha tenido de muchos pensadores modernos sobre todo de la progresía porque es la gran musa del progresismo la gran musa de las feministas de Nuevo Cuño en fin, ya lo veréis a lo largo del desarrollo de los diferentes episodios y vamos a ir poco a poco en una búsqueda personal porque este programa, una vez más no es el programa de un experto sino de alguien que se interesa por un tema y lo está estudiando y en cierto modo es como retransmitir este estudio personal diréis, pues si no sabes ¿para qué te metes? hombre, porque después de investigar y ver quien intentaba divulgar el pensamiento de Foucault pues he encontrado cosas parciales pero que no me acaban de convencer entonces me he decidido a estudiar entonces, en este estudio que voy a hacer en directo pues me podéis acompañar como menos oyentes o bien con vuestras aportaciones podéis hacer las aportaciones por los medios clásicos espera que lo tengo aquí apuntado sobre todo el número de WhatsApp nunca me acuerdo de memoria bueno, pues bien se puede hacer por medio del mail primongradus.gmail.com o bien y esto es lo que tengo que mirar aquí que lo tengo apuntado por el WhatsApp notas de voz 644190223 repito 644190223 ah, con el 34 con el más 34 delante se llamáis fuera de España no me importan las rectificaciones o las matizaciones o los aportes de ideas ya os digo es una búsqueda personal en directo y dirás bueno, si no eres un experto y te pones a hablar puedes liar a la gente bueno, también una cosa que he descubierto es que mucha de la gente que habla de Foucault son expertos que parece que hablan para expertos a veces aún con imprecisiones como una primera aproximación y este es el lema del programa primongradus el primer paso vale más un aficionado interesado y que habla en lenguaje normal que un experto que da muchas cosas por supuesto es una opinión personal y muy discutible lo entiendo entonces pues eso vamos allá entonces este primer programa que a ver hasta dónde me llega digo porque no no voy con una con un guión absolutamente establecido aunque sí que tengo notas apuntadas no improviso pues va a constar de dos secciones una una breve panorámica de algunas de las ideas centrales de que he podido encontrar que que aporta Foucault al pensamiento moderno y que son claves a mi entender y a mi entender solo no al de muchos expertos no voy solo en este camino me he dedicado pues eso a escarbar un poquito a lo que dice la gente y luego me he ido yo a las fuentes bueno pues eso un poquito una exposición general de algunas de sus aportaciones no todas no voy a agotar el tema así como presentación para sembrar el interés y luego pues iremos a base de citas analizando una obra que es la que tengo más trabajada que se llama vigilar y castigar el nacimiento de la prisión entonces veréis que hay muchas citas y muchos comentarios entonces cuáles algunas de las ideas principales que ha dejado Foucault sobre todo reflejadas en este libro vigilar y castigar tiene otros muchos como historia de la sexualidad historia de la psiquiatría etcétera etcétera pero vamos a centrarnos en este y lo demás los detalles de esa biografía y las otras obras las las haríamos hablando a medida que veíamos comentando los fragmentos de vigilar y castigar bueno Michel de Foucault es sobre todo un estudioso del poder como imponer como el poder impone su como ente abstracto así es un poco curioso va imponiendo sus ideas a la sociedad y para eso estudia como el poder pues se afianzaba en la sociedad antigua a base de cómo de la coacción violenta del castigo físico pero él ha descubierto que la modernidad a raíz de la revolución francesa básicamente ha cambiado la táctica ha cambiado la táctica del poder ahora el poder no se impone a bastonazos sino por un método más útil bueno el bastonazo es el recurso último de los últimos pero lo que intenta el poder es seducir a ver si me sé explicar así brevemente digamos que el poder intenta recurrir lo menos posible a la violencia no por un por un humanismo o por amor al ser a la bondad del ser humano sino por razón de eficacia entonces intenta convencer y seducir y evitar el pensamiento crítico para eso hay que encontrar la vida es el concepto de biopoder y biopolítica no os preocupéis que estos conceptos no los voy a explicar ahora los iremos viendo poco a poco son ciertamente complicados entonces el poder ya no es algo negativo sino algo propositivo ya no es no hagas esto no hagas lo otro haz esto o te pego sino algo que pretende ser algo bueno y que se nos va imponiendo de manera suave y para eso se crean instituciones ad hoc tres básicamente el hospital la escuela y la prisión el hospital sobre todo el hospital psiquiátrico tiene una obra que se llama historia de la psiquiatría y muchas de las ideas modernas de la antipsiquiatría que ponen en duda el concepto de locura vienen en cierto modo de Michel de Foucault igual que algunas ideas nuevas sobre la sexualidad vienen también de la obra de Michel de Foucault historia de la sexualidad Michel de Foucault adelanto algo tenía algunas bueno algunas tendencias sexuales no absolutamente canónicas por lo menos en su época murió del Sida fue uno de los primeros personajes ilustres que murió en del Sida y bueno pues a lo largo de toda esa historia de la sexualidad pues también pretende pues justificar un poco su forma de actuar que lo consiga o no es otra cosa y cuando digo tenía ideas y pretensiones un poco fuera de la norma no solo me refiero a la homosexualidad que ya está aceptada sino a otras cosas que podríamos llamar amor intergeneracional ya se me entiende ¿no? bueno dos rasgos así es un rasgo de su vida que es importante y luego en su análisis del poder pues llega a la conclusión de que el estado ideal es el estado panóptico el estado ideal para el poder quiero decir en vigilar y castigar habla del panóptico el panóptico no es un invento de Foucault es un invento de Benham un filósofo anterior a él que ideó un sistema para controlar a los presos en la cárcel con la idea de rehabilitarlos ahí empieza ya el asunto ¿verdad? no se trata de castigarlos sino de rehabilitarlos de reconvertirlos y para eso tenían que ser vigilados de una manera eficiente ser vigilados sin ser vistos pan es todo quedamos a la etimología griego todo óptico ver el ojo que todo lo ve por decirlo de alguna manera una especie de gran hermano los presos son vistos siempre que se quiera pero ellos no son capaces de ver al vigilante este es el este es el el cuid de la cuestión el poder se basa en ver sin ser visto y bueno he dicho muchas cosas y muchas me he dejado en el tintero y yo supongo que he sembrado más dudas que certezas y quizás diréis no he entendido nada bueno he sentado pues las bases de la intriga que vamos a ir viendo poquito a poco y para eso vamos a empezar con las citas y vamos a empezar con la primera cita la primera cita está sacada de por eso de vigilar y castigar de la primera sección del libro se llama sección 1 bueno o capítulo 1 no sé cómo bueno la primera sección el suplicio y el primer capítulo que es se titula el cuerpo de los condenados ya veréis que es una forma de empezar un libro muy peculiar un poco gore vamos allá el cuerpo de los condenados Damien fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París a donde debía ser llevado y conducido en una carreta desnudo en camisa con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano en dicha carreta a la plaza de Greve y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado deberán serle atenaceadas las tetillas brazos muslos y pantorrillas y su mano derecha ha sido en ella el cuchillo con que cometió dicho parricidio quemada con fuego de azufre y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido aceite hirviendo pez resina ardiente cera cera y azufre fundidos juntamente y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento os he dicho que el inicio era duro incluso un poco gori diréis pues no es para tanto no entra en detalles más adelante entra en detalles luego lo veremos pero vamos a quedarnos en una serie de detalles importantes uno habla de parricidio ¿por qué? porque el rey se identifica con el padre el padre de la nación dos vemos que incluso se habla de hacer la punición directamente sobre la mano la mano que era el órgano bueno el miembro que iba a cometer ese asesinato se entiende que por apuñalamiento y luego el castigo es un castigo ejemplarizante en la plaza pública es un poco espectáculo ¿verdad? la idea es una idea que subyace aquí de venganza importante el puro castigo de la acción concreta no hay ningún intento de resarcimiento de cambiar su conducta y para que veáis cuál era la realidad del castigo y cuáles eran sus consecuencias y luego acabaré de hacer el comentario vamos a ver un trocito más de la descripción he quitado las partes más salvajes porque finalmente dice como cuando el cuerpo desmembrado y quemado ya se da por muertos él aún ve que se bueno aunque se está moviendo o sea una cosa horrible pero simplemente un pequeño detalle vamos a continuar con esta desagradable descripción para que veáis algunas pinceladas de cómo podía ser una ejecución pública en aquella época vamos con la siguiente cita después de dos o tres tentativas el verdugo samson y el que lo había atenaciado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo los cuatro caballos tirando con todas sus fuerzas se llevaron tras ellos los muslos a saber primero el del lado derecho el otro después luego hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas y en las cuatro partes fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso los caballos tirando con todas sus fuerzas llevaron el brazo derecho primero y el otro después bueno no continúa con la descripción pero ya nos hacemos una idea bueno aquí vemos cuál era la forma de actuar de la justicia en el antiguo régimen en el llamado antiguo régimen el de las monarquías absolutas concretamente en este caso el castigo debía ser ejemplar por lo tanto debía estar en la plaza pública y disuasorio se buscaba el arrepentimiento sí pero que lo clamase en público no se buscaba tanto reformar al al delincuente como que confesase su culpa y pagase por ella y que lo viese todo el mundo para así desincentivar el delito ahora bien también tenía sus problemas esto o tenía muchos problemas según Foucault primero al ser público y hacer un espectáculo era poco práctico requería un gran montaje lo cual hacía que no fuese demasiado eficaz digamos que la mayoría de los delitos no se dirimían así sino con otras penas nunca de cárcel o mayoritariamente no eran de cárcel sino cosas más prácticas las galeras etcétera etcétera hay que hacer algo con este lo vamos a castigar y de paso que nos sirva para algo y que sea también ejemplarmente disuasorio B ese espectáculo público pues podía servir de escarmiento pero también de recreación morbosa para muchos que se acostumbraban así a la sangre lo cual no dejaba de ser peligroso para el poder porque una persona así acostumbrada a la sangre podía recurrir a ella en caso de rebelión y sobre todo que eso espoleaba precisamente las rebeliones porque los amigos y familiares de la justiciado pues no estarían muy contentos con semejante espectáculo vamos con otra cita que tengo preparada que explica cuál es el nuevo método de la modernidad posrevolucionaria después inmediatamente después de describir con pelus y señales esa macabra sentencia pública del pobre como se llamaba del pobre Damiens pues viene otra cita interesante y que nos podrá parecer un poquito larga pero que voy a leer íntegra porque es una descripción bueno ya lo veréis vamos a ver dice así tres cuartos de siglo más tarde y aquí el reglamento redactado por león faucher para la casa de jóvenes delincuentes de parís artículo 17 la jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano el trabajo durará 9 horas diarias en toda estación se consagrarán dos horas al día a la enseñanza el trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno y a las 8 en verano artículo 18 comienzo de la jornada al primer redoble de tambor los presos deben levantarse y vestirse en silencio mientras el vigilante abre las puertas de las celdas al segundo redoble deben estar en pie y hacer su cama al tercero se colocan en fila para ir a la capilla donde se reza la oración de la mañana entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos artículo 19 la oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o religiosa este ejercicio no debe durar más de media hora artículo 20 trabajo a las 6 menos cuarto en verano y a las 7 menos cuarto en invierno bajan los presos al patio donde deben lavarse las manos y la cara y recibir la primera distribución de pan inmediatamente después se forman por talleres y marchan al trabajo que debe comenzar a las 6 en verano y a las 7 en invierno artículo 21 comida a las 10 abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio van a lavarse las manos en los patios y a formarse por divisiones después del almuerzo recreo hasta las 11 menos 20 artículo 22 escuela a las 11 menos 20 al redoble del tambor se forman las filas y se entra en la escuela por divisiones la clase dura dos horas empleadas alternativamente en la lectura la escritura el dibujo lineal y el cálculo artículo 23 a la 1 menos 20 abandonan los presos la escuela por divisiones y marchan a los patios para el recreo a la 1 menos 5 al redoble del tambor vuelven a formarse por talleres artículo 24 a la 1 los presos deben marchar a los talleres el trabajo dura hasta las 4 artículo 25 a las 4 se abandonan los talleres para marchar a los patios donde los presos se lavan las manos y se forman por divisiones para el refectorio artículo 26 la comida y el recreo que le sigue duran hasta las 5 en ese momento los presos vuelven a los talleres artículo 27 a las 7 en verano y a las 8 en invierno cesa el trabajo se efectúa una última distribución de pan en los talleres un preso o un vigilante hace una lectura de un cuarto de hora que tenga por tema algunas naciones instructivas o algún rasgo conmovedor y a la que sigue la oración de la noche artículo 28 a las 7 y media en verano y a las 8 y media en invierno los presos deben hallarse en sus celdas después de lavarse las manos y de haber pasado la inspección de la ropa hecha en los patios al primer redoble de tambor desnudarse y al segundo acostarse se cierren las puertas de las celdas y los vigilantes hacen la ronda por los corredores para cerciorarse del orden y del silencio y aquí pues un suplicio y un empleo del tiempo cita extensa y exhaustiva ¿verdad? como extenso y exhaustivo es este reglamento que especifica hora a hora día a día diferenciando estaciones como ha de ser la vida desde la mañana hasta la noche de los reos la justicia ha pasado de aplicar castigos físicos a tratar de cambiar la vida de los reos ha cambiado su táctica ¿os dais cuenta? esta es la primera tesis principal que nos quiere demostrar Foucault y bueno esto tiene consecuencias pero como pienso que hacer los programas muy largos no es bueno vamos digiriendo esta este primer apartado que viene en el capítulo 1 el cambio de la justicia de ser el puro castigo a tratar de cambiar la vida de las gentes y para eso usa métodos muy concretos reglamentarios una reglamentación asfixiante a lo largo de las páginas de este libro va concretando más aún no hemos hablado del panóptico pero ya llegará bueno hasta aquí este primer programa no habremos llegado a ninguna conclusión pero ya nos ha dado algo que pensar ¿verdad? no he hecho ninguna crítica ni ningún comentario personal a este autor ya se lo haremos más adelante simplemente esto es una presentación primer capítulo de la serie de la serie de la serie